El comercio mundial es muy complejo y la explicación de los patrones de comercio mundial no solamente se explican o no se agotan en las ventajas comparativas o en la teoría estándar del comercio. Veremos en esta sesión que los países también exportan aquellos productos donde tienen economías de escala. ¿Por qué países con estructuras productivas muy parecidas o similares intercambian productos parecidos? Es decir, no se cumple el presupuesto de la ventaja comparativa, de la especialización. Alemania exporta vehículos a Francia y Francia exporta vehículos a Alemania. Cuando lo que debiera presentarse es que alguno de estos países se especialice en la producción de autos. Esto es lo que veremos en las siguientes diapositivas. Las economías de escala proporcionan a los países un incentivo para especializarse y comerciar incluso en ausencia de diferencias entre países en sus recursos y o tecnología. Las economías de escala pueden ser internas dependientes del tamaño de la empresa o externas dependientes del tamaño de la industria. Las economías de escala se sustentan en el supuesto de los rendimientos crecientes. Esto quiere decir que los costos medios son decrecientes cuando la producción aumenta. Un incremento de los factores productivos provocará, a diferencia de los rendimientos constantes, un crecimiento mucho mayor de la producción. En este sentido, países con empresas muy grandes en determinados sectores tienen la posibilidad de ofrecer productos con un costo mucho menor, producto de sus economías de escala. A esto se le llaman las economías de escala interna. Entonces, a la hora de exportar, a la hora de presentar productos en el exterior, estos países son más eficientes en términos de costos. La respuesta a nuestra pregunta inicial de por qué Alemania exporta carros a Francia y Francia le exporta carros a Alemania tiene que ver con este concepto de especialización en las variedades producto de los costos relacionados a las economías de escala. Alemania puede ofrecer a Francia vehículos de alta gama, como los Mercedes-Benz, y Francia puede ofrecer a Alemania productos de gama media, como la marca Peugeot. Entonces, están utilizando sus infraestructuras de producción a alta escala para producir una variedad de carros que hace efectivamente más eficiente la producción y el comercio. Entonces, al concentrar la producción en menos variedades, se puede desplazar la frontera de producción hacia afuera para ambos países. Y el resto de variedades se adquiere del comercio exterior. Entonces, esto provoca un beneficio para ambos países. El sustento teórico viene dado desde el modelo básico de competencia monopolística, el cual presentaremos en la sesión. Esta forma de comercio entre iguales entre Alemania y Francia, con estructuras de la industria de automóvil muy parecidas, se llama comercio intraindustrial. Y una forma de medir el comercio intraindustrial es a través del índice Gruber y Lloyd, que es el que presentamos en la diapositiva presente. Las principales conclusiones son que el comercio no solo se da en contextos de especialización, ventaja competitiva y diferencia. El comercio también se desarrolla en entornos de competencia imperfecta, de economías de escala, de competencias monopolísticas. Y se aprovechan esas ventajas para comerciar con el mundo. A las empresas les beneficia atender una variedad de producto, especializarse en ella, producto de que lo producen a menor costo, y importar, los países importan otras variedades. Gracias. 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 Gracias.